¿Qué es el trabajo de la profesora Ana María Lica? Sí, nosotros tenemos el gusto de tener a una profesora así tan comprometida y tan trabajadora. Ustedes habrán notado que sus hijos inclusive vienen en contraturno, que a la tarde están, que han usado, están trabajando, que tienen que salir, que tienen que ir a trabajar por ahí en empresas, a buscar elementos y ella siempre nos está acompañando en todo esto, ¿no es cierto? Así que a la profesora, muchas gracias. Quiero comentarles más o menos cómo fue la metodología. Nosotros todos los años estamos invitados a participar en la Cámara Argentina de Negocios. La Cámara Argentina de Negocios es una institución educativa que solamente da capacitación a profesionales, a emprendedores y a todas aquellas personas que ya son mayores de edad para profundizar su conocimiento de institución empresarial. Hace tres años prácticamente que nosotros con nuestra institución hemos estado contactándonos siempre con ellos y nos dan la posibilidad de que estudiantes puedan realizar los cursos que la mayoría de las personas mayores lo realizan. Los alumnos de sexto año ya están capacitados con las herramientas de gestión empresarial como para poder hacer esos cursos. Siempre solicitamos permiso para poder asistir a estos cursos. No solamente por el hecho de aprender un poco más, sino más que todo por el hecho de participar en una plataforma online. Que no es fácil a veces, nosotros como personas mayores nos cuesta trabajar en un equipo, en cambio ellos son duchos, digamos, en este tema de participar con todas las herramientas tecnológicas. Sin embargo, ya entrar dentro de lo que es la Cámara de Negocios, participar con 300 personas a nivel nacional y ninguno son estudiantes. Son todas personas trabajadoras que están estudiando, que están trabajando, que están aplicando y ellos poder participar para mí ya es un mérito y un objetivo logrado dentro de esta institución. Creo que es lo más rescatable de todo esto. Uno los puede motivar, pero son ellos los que trabajan, no soy yo como profesora. Yo los trato de motivar y que objetivamente tengan una experiencia que para ellos por el momento es única. Más adelante van a poder aprender más cosas. Pero acompañándolos, ellos se han inscrito, han participado en un foro de discusión donde personas mayores han estado tocando temas de gestión empresarial, se han tenido que presentar con sus compañeros, han tenido que bajar los módulos a la computadora y ponerse a estudiar. Han tenido evaluación con tiempo, con tiempo, se les lleva el tiempo y a veces no sabían para dónde agarrar, cuál era la pregunta correcta. Han trabajado mucho en equipo, se han interrelacionado entre ellos y han seleccionado 11 cursos de gestión empresarial.